¡Hey, hey, yeah! Creo que estamos viviendo tiempos globalmente donde la energía y la concientización de las personas está cambiando, está evolucionando para mejor. Entonces tú te preguntarás, ¿y cómo puedo yo elevar mi frecuencia también, no? Y bueno, para empezar quiero compartir con ustedes que el Dr. Hawkins, psicólogo, psiquiatra, descubrió, más bien dicho comprobó que todas las emociones tienen un nivel de frecuencia. Entonces todo lo que está en nuestro entorno, pues ya entendemos y se ha comprobado por varios científicos que todo es energía, ¿verdad? No solo las cosas materiales a nuestro alrededor, sino también nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Y el Dr. Hawkins, David Hawkins, es uno de los pioneros, por decir así, que pudo identificar a qué frecuencia vibran cada emoción. Por ejemplo, les muestro en la siguiente gráfica. Por ejemplo, él descubrió que las emociones como es la vergüenza, el autovergüenza, la culpabilidad, el apatía, el dolor, el miedo, el coraje, etc. Son emociones que vibran bastante bajo. Por ejemplo, todas esas emociones vibran de un nivel de 100 para abajo. Y la idea, pues, en los tiempos que estamos viviendo es que la conciencia y las vibraciones, tanto personales como sociales o globalmente, pues vayan elevándose, ¿no? Las frecuencias, las emociones que mayor vibración tienen serían, por ejemplo, empiezan a cambiar, a elevar desde lo que es el deseo, desde lo que es la esperanza, el valor o la neutralidad o la disponibilidad, la aceptación, el razonamiento. Obviamente, el amor, el gozo, la felicidad, la paz, etc. Conforme tú vas viviendo en tu vida todos los días en estas emociones más elevadas, más estás elevando tu frecuencia. Y tú dirás, pero ¿y para qué es importante todo este rollo? ¿Qué tiene que ver, no? Bueno, es muy importante porque cuando acumulamos demasiadas emociones densas o de baja frecuencia, pues sucede que todo nos va mal, no podemos disfrutar nada en la vida, empezamos a sentir problemas mentales, físicos, emocionales, no nos llevamos bien con nadie, seguimos entrando en relaciones tóxicas, por ejemplo, permitimos que se nos maltrate en el trabajo, etc. Entonces, es importante el trabajar nuestra frecuencia vibratoria día a día para que nuestra vida empiece a brillar en todos los aspectos, desde nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, parejas, niños, a trabajo, etc., nuestra profesión. Y se empiezan a abrir oportunidades y pueda entrar así la abundancia y la paz y la tranquilidad. Y de esa manera aminorar nuestros niveles de estrés. Con el pasar del tiempo, todas estas emociones densas se acumulan demasiada energía en el cuerpo, ¿sí? En todos los niveles del cuerpo. Y lo que puede llegar a suceder también es que se acumulan enfermedades, como les había mencionado anteriormente. Entonces, la pregunta del millón es, pues, ¿cómo elevar mi frecuencia, verdad? Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios, por decir así, que son, vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. ¿Qué te parece? Y bueno, lo más fácil para elevar tu frecuencia continuamente y vibrar cada vez más alto. Como te digo, en el espectro de la escala de frecuencia puedes brillar entre una energía de 20 hasta 700. Claro que pocas personas llegan a vibrar así tan alto. Solamente las personas que están muy, muy iluminadas están en esa frecuencia, pues, bastante alta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver algunas actividades, ejercicios prácticos que puedas hacer todos los días para empezar a elevar tu frecuencia. Número uno, la más fácil. Mueve tu cuerpo. Yo sé que dices, ay, pero eso es súper fácil, ¿no? Que cómo eso va a cambiar o que ven que me va a ayudar. Bueno, cuando movemos nuestro cuerpo, en primer lugar, le estamos diciendo a la energía, muévete, ¿verdad? En segundo lugar, estamos oxigenando nuestro cuerpo. Entonces, el movimiento es muy importante. Si tienes alguna incapacidad física, puedes incluso mover la parte del cuerpo que sí puedas. Pero cualquier parte de tu cuerpo que puedas mover, trata de hacer movimiento, ejercicio mínimo, todos los días. Y claro, para las personas saludables, es importante tener actividad específica de decir, mira, ahorita voy a enfocar estos minutitos a mover mi cuerpo, como tú quieras, de la manera que tú quieras, caminando, haciendo ejercicio, jugando algún deporte, etc. Hay muchas maneras, pero sí es importante circular la energía para que no se estanque. Porque a un cuerpo es como una máquina, hay que ponerle aceite, si no deja de funcionar, los músculos se atrofean, etc. Entonces, no queremos eso, queremos que haya circulación. Falta de circulación en tu cuerpo ocasiona inflamación. Número dos, sonreír, jugar, divertirte. Yo sé que todo el mundo estamos bien ocupados, pero también yo te podría retar y decir, no es que estemos tan ocupados, sino que somos selectivos a que le damos tiempo. Entonces, yo te quiero invitar a que le des tiempo a un momento diario, dos, tres, cuatro, cinco, siete veces a la semana para entrar en actividad que te gratifique tanto que te cause risa. Ponte a jugar con tus niños, ponte a jugar, métete a una clase que te haga feliz, que te haga reír. Métete a una clase de baile, métete a un deporte, vete a jugar algo con tu familia, con tus compañeros familiares. Suelta todo ese estrés a través de la risa. Esa es otra herramienta que te va a ayudar mucho a elevar tu frecuencia. Vamos por las más fáciles. La número tres, esta ya está un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque a través de esta vamos a concientizarnos y conectarnos con el aquí y el ahora. ¿Y cómo haces eso? Me preguntarás, ¿no? ¿Cómo es conectarte con el aquí y el ahora? Pues mira, cuando estés teniendo una emoción, por ejemplo, puedes imaginar que te sales de tu cuerpo. Aquí estoy yo y aquí está la otra yo que me salgo y de afuera hacia adentro observo y me digo a mí misma. Estoy consciente de estar experimentando mucha tristeza en ese momento. Estoy consciente de sentir coraje en este momento. Estoy consciente de sentirme desesperanzada, cansado, frustrado, lo que tú quieras. Conscientízate. Es una manera de verte desde afuera hacia adentro. ¿Qué estás sintiendo? Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es depersonalizando la emoción. O sea, tú no eres la tristeza. Tú no eres el cansancio. Pero desde afuera puedes observar que te estás sintiendo de tal manera. Y lo más importante de esto es no juzgarte. No juzgues lo que estás sintiendo. No juzgues en qué estado mental o emocional te encuentras en ese momento. Esa es la clave de eso. Observarte sin juzgarte. Gracias por estar hoy conmigo en Cafecito con Lucy. Esta es la parte uno de cómo elevar tu frecuente. Gracias por ver el video.